Podemos volar en el lado, ponerme yo a cantar, como siempre nacimos los dos. La fe. Sabes que me gustas tanto, te deseo con una pasión. Casi, casi se abajé, que Dios egoísta y loca. La fe. Yo sé que te tengo, pero no tengo sufrida de ti. Si no me arroba, no te preocupa, no te preocupa, eres tú. Y por lo menos de ella. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 Nadie se atende en el mundo Ni teniendo corazón De tanto sufro y suspiro Por la vida y el amor Cuando no sufro Alguien nos trae con la grabación En su país A todas las gente que se nos ha adelantado La chuparilla y muchas otras más ¡Vamos! Madre es eterno en el mundo Y teniendo mi corazón De tanto sufren y suspiro Por la vida y el amor De tanto sufren y suspiro ¡Suscríbete! 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 ¡Tómale! 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 Te amo, te amo, porque te hace un día sana Y te haremos ganar, aún no te conoces por ti A ver, ya que pasemos compadre, se llama que se ven, nos llaman, no meten los temas Bonita el baúl de los recuerdos para todos ustedes Oiga, vamos a continuar con Incomar Bolitos, Sofane Todas las gracias Bonita por ahí en esta noche que nos acompaña Al barrimos de polguita para variarle tantito, compadre Se llama, por ahí el corazón de Texas, para que le recuerde Y para que le está con ella, así se vemos esta lisa Y para que le recuerde, se llama, así se vemos esta lisa ¡Suscríbete al canal! 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 el corazón del ángel, salimos de porquita morir para todos ustedes, gracias gracias, gracias, amén